a probar un poco un par de danse no va sí 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 para que voy a quitarlo de los mensajes para que así tenga un poco más mostrar mensajes de los espectadores te lo voy a quitar nada tranquilo hagamos que la musiquita de fondo relativos me hace un par de cigarritos única madre mía madre mía chaval que eso no se saca aquí desde que se dice que se hizo ese mapa te lo digo yo un sabrino malva único pues habrá que echarle una foto no claro ya está si los tengo lo tengo en el directo también claro ahora lo tengo en el directo y la verdad que lo pondremos luego lo puedo evitar también y unas retitas guapas mira mira qué bonito mira emilio para que salga en el directo también que es difícil es muy difícil sacar eso es muy difícil sacar eso es más fácil sacar la trucha la trucha que el salbelino encima la saca único chaval ¿qué te parece? ¿qué te parece? 8 kilos me parece de puta madre venga pues me lo llevo o lo dejo te va a llevarlo me lo llevo así me cuenta en mi lista de claro te va a llevarlo para la lista ¿no? que eso que yo no lo tengo ¿eh? eso vamos a dar esa cara ¿eh? no lo tengo el sablino no tengo el trofeo si el único no eso sale una vez a cada dos semanas ves que al menos tengo apa eso es por la caña esta es por la de casting claro la casting trabaja muy bien yo recomiendo casting para los salamones estos chiquititos ¿eh? sigue lanzando ahí en el sitio si no confías ahí ¿no? si aquí me gusta este sitio me gusta no se engancha tanto como ahí ahí está ahí está ahí está bueno vamos a ver ¿qué traemos? un chino eso es un chino un chino ¿no? no eso es un cojo un cojo un cojo un cojo de trofeo estamos inaugurando estamos inaugurando bien la caña esta eso va a que te cagas tío eso es un cojo de trofeo un chum bueno pues vámonos Emilio espérate que hace un lanzo tío aquí a ver el sitio este que tú me has recomendado a ver qué tal tío es que a mí me gusta porque cuando tú pones la caña cuando tú recoges la primera recogida que yo hago por la orilla que tiene no pero yo la primera recogida la primera recogida la hago hasta que me toca las piedras aquí y luego cuando ya me lo traigo a 20 metros entre 22-20 metros paso el hilo para adelante delante de estas dos piedras y ya me salta el hilo y me queda en el hueco en el otro lado claro en el huequito hecho pero mira yo aquí engancho tío porque no estás tirando yo que te acostumbra a mi sitio hermano ya también si te acostumbra a un lado yo que te acostumbra a un otro lado aquí eso ya cada uno yo es que veo tu sitio muy cerca cuando estos bichos pican cerca y cuando están muy cerca veo tus piedras muy muy juntas tío como para engancharse no se te engancha ahí si se te engancha que va ahora si se me ha enganchado es que tiene las piedras muy juntas ahí aquí tengo un claro un clarito más guapo pican menos a lo mejor pican menos pero el claro la pura tío la pura está al final porque estos peces pican al final a 12 metros para atrás se me ha ido bueno ¿qué pasa? vámonos ¿me metemos? bueno pues venga vámonos para el torneo espérate bueno bueno espera me voy a echar para atrás tío me voy a tirar aquí a la sin caña me voy a poner aquí sin caña ¿tú estás en dragas? si vas a ir de atrás vas a ir de atrás sí pero prefiero salir sin caña y luego que me ponga la caña automática ¿sabes? todavía no lo has dado venga ¿te tú ya lo has dado ya? no espérate espérate un momento me voy a hacer un maqui ah pues venga nada nada 20 segundos no lo has dado todavía espérate me voy a dar un poco el maqui este porque nada 20 segundos me voy a terminar entonces me da tiempo a hacer un lance más pues a un lance más es que sé que me voy a quedar corto tío porque este concurso dura un poquito más ¿sabes? y me voy a quedar una menina cortis cuando recoja la caña me dice y le metemos caña vamos a probar la nueva cañita que he comprado en el paquete ese y está aquí está aquí a ver si me ve cuando lo vaya tú recoge sí ahora está ha picado pero quería probar una cosa tío bueno probarla si tenemos tiempo nos quedan nos quedaban 11 minutos nos quedará nos quedan todavía más de un cuarto de hora o sea que no pasa nada ¿qué dices? espérate no te creas espérate espérate son que son 45 minutos de 51 minutos sí nos quedan 6 minutos nos quedan vale ahora te agrego nos quedan 6 minutos el concurso acaba dentro de 51 minutos y nuestro concurso dura 45 o sea que nos quedan 6 minutos vale déjame que pruebe una cosa que estoy haciendo un par de avance seguido yo ahora vengo nada un minuto ahora vengo no da tiempo no da tiempo no da tiempo yo nos quedan 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nos vamos al día, ¿no? Emilio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, vámonos. De momento... Voy a poner musiquiloito. Ya ha perdido unos segundos con la puta música y le ha mandado un premio, tío. Dos monedas, no sé por qué. Vámonos, hermanos, vamos a reventar aquí y ir al Cipri. El Benio va segundo, al experimentar. Madre mía, cómo está el tonedito hoy. Hay caliente, ¿no? Hay caliente, ¿no? Está acertado, tú. Aquí está acertado. Esto va a ser difícil, ¿eh? Pues yo ya he pinchado el primero. Se va a intentar, ¿eh? Se va a intentar. Ya clavo yo el primero. Ahora hay tu juego. Con la ninfa roja, ¿eh? La he cambiado porque está muy nublado, tío. Está muy nublado y la roja me gusta. Sí, 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 sí. Y la Natalia me ha dicho además que... Yo lo voy cambiando de roja a blanca, de roja a blanca. Tres lances con roja, tres lances con blanca. Sin bol, tío. No tengo nada. Vámonos. Esa ninfa te la venden en el mapa, tío. Cuando te la venden en el mapa es por algo. A ver si enganchamos algunos buenos. No tengo corazón y sin ti. Ya sin ti. Y ahora te digo, son clara y a la cara. No me importa perder el poco orgullo que le queda a un hombre fiel. Y es el principio de entregarse al cuerpo y alma cuando se enamoró. Ya me da igual a la fe de Isabel. Como un su nombre y disco, yo confirmo que... ¿Cómo uno la quieren? ¡Oh! Ahora, coño. ¡Ahora! Joder, tío. Estos robos por estos chicos, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo uno. No me ha contado, tío. No me ha contado. Yo tengo uno bueno, creo, ¿no? Tres quinientos. No, tú tampoco. Joder, tío. Bueno, pero no suma, ¿no? Ah, no. Tienen que ser de trofeo o... Claro, trofeo único. Joder, tío. ¿Cuánto se llevo? De 4,800. ¿Vas a mí? ¿Qué te vas a contar? El trofeo. Es que a mí el coraje que me da, tío, que esta gente empieza, por ejemplo, el Benny y el otro. Nada más empezar, ya sacan, tío. Es que yo no sé. Yo saco, pero son todos normalitos, que no me entran de trofeo. Vamos, eso será suerte, pero es que suerte en todos los concursos lo van a tener. Míralo, míralo. Este es único. ¿Ave? Míralo. No, 6 puntos de trofeo. Espera. Pues... Compañero, en la orilla. Aguántale, ¿eh? Hasta los 4 metros no dejes de recoger. Aguántale, que se te tiran como sandibolas, ¿eh? Esta caña va de puta madre. Ahí va otro. Vámonos. Otro rojito. A ver. No, esto es nuestro trofeo. No, no me ha contado. No. No. La botella se la ha puesto ahí enfrente. Lo tiene para que tirar así. Es que ya se me engancha. Así que está muy callado Está concentrado, ¿no? Sí, está concentrado, tío, en la técnica A ver, a ver, cómo te conozco ya Estás con el par de avances, ¿no? Sí, para y avance al 3 Pero despacito, ¿eh? Dejalo que descanse un par de segundos en el fondo No tengas prisa por levantarte Sí, incluso veo que al 3 Como le da es muy fuerte Se levanta mucho, ¿sabes? Claro, pero yo poco le tengo que llevar con el gatillo Yo le meto un toquecito de un segundo Al gatillo y fuera Como le metas más se sube Y como se suba no Ya, yo creo que ya tiene que estar acá, ¿eh? A ver que me viene a la orilla A ver, a ver, a ver, a ver A ver que me viene a la orilla A ver No Niño de puta Lo he visto, ¿eh? Se lo ha dejado ahí quieta Y no se ha tirado, tío Me ha dicho adiós Me ha mirado y todo, ¿eh? Me ha mirado, tío A 4 metros Y se me ha quedado ahí Como Si dijera Para ti Ya, lo que la cogeré Aquí ya no me engancha aquí, tío Me tengo enganchado de la ropa aquí Ponle la blanca Si no intenta con la roja Ponle la blanca Ya sé uno más con la roja Ponle la blanca Yo, yo Tú vas a cambiar con la blanca Y fíjate Voy a cambiar yo con la roja Porque Yo vivo con la que segue Pero voy a cambiar con la roja Yo he tirado, vaya Yo voy cambiando así siempre Otro lance 5 con una 4 o 5 lance con una Y en talla, ¿eh? La roja va de puta madre, tío Pero claro, si he tirado 5 lances con la roja Y en otro ha entrado Si te ha entrado uno Me he tirado la blanca Vas probando, tío Tampoco tardas mucho en En cambiar el de cero, ¿no? La resulta guay Yo la roja me ha dado un buen resultado La gente no la usa, pero Si la uso aquí, tío Vamos con la blanca Venga, vamos Está para ahí ya la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí Está la cosa El experimental este, ¿verdad? No, pero este ya ha acabado El experimental ya ha acabado Esta saca unas pocas dos únicas Por lo menos 4 o 5 unicas lleva, ¿eh? 4 o 5 únicas ha sacado este El primero Hostia, no me ha picado, tío Y no para de enganchar Tienes agua San Pito Pato No, pues yo le voy a dar un enlace más a la roja Y ya está Un beso más Un beso más, tío Y la jubilo Pero ya para todo el concurso Me quedan 35 minutos Llevo un pez ¿O vos? Y no, pues como de momento Pues como ya no ¿Pone blanca? Sí, sí, ya la he puesto La blanca ya Yo es que la roja esta me da Bueno, pues he sacado un único Hasta dos únicos de golpe aquí La roja esta, pero Es que Mira, ahora me ha entrado A ver esto qué es Buah Un cojo de esto, tío Y encima no hay ni de trofeo, tío Digo así De trofeo Dos puntos guard Un lo hace más con la roja Como que me ha entrado Si no, no lo doy un lo hace más Ya está Ya está Como no me ha entrado nada Con la roja Como no me ha entrado rojito La quito Mira El salto que me ha pegado A mí me asiste Las que hacen matar, tío Ha pasado Por encima de la piedra Me ha pegado un salto La La ninfa Ahí no te pica, eh Cuando pega el salto ese No, no, no Pero si no ha sido picada Así al recoger Ya, pero Claro, al recoger Pero tú Dejas que descansa la ninfa al fondo O no te pegas el salto La dejas que descansa el fondo Y cuando tires para arriba Es cuando te pica Mira Ahí la tengo Vámonos Ese es único Este es un cojo, tío Salmón Un par de puntos, tío Un par de puntos Bueno Que te va a entrar El único, eh Te va a entrar El único Rápidamente, tío Bueno Vamos a ir dándole Vamos a darle Un poco ya de movimiento A esto De calor Vamos a darle un poquito De calor Vámonos Vámonos, Emilio Que nos pilla el toro Que no Que ha dado mucho concurso Todavía, primo Tranqui Tranqui Que Yo llevo Ocho puntos Pero las únicas Por lo que se ve Aquí entran al final ¿Sabes? Hay que ir Hay que ir Con mucho ojo En la orilla, tío Claro, claro, claro En la orilla Muy despacito Ahí está En toda la orilla En toda la orilla En toda la orilla En toda la orilla Esta es única A ver No, trofeo Uh, otra única Por Fá No, tío La única A partir de 6 kilos Se me ha ido Se me va Ahora empieza Ahora empieza la huerga Se me ha ido, tío Una ya Se me ha ido Una Ahora mismo Dos veces Qué barbaridad, Emilio Qué barbaridad Bueno, si no gano yo Sí, Emilio Te quiero ver ahí arriba Sí, vamos arriba Sí, tú tranquilo Por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? No, así Hombre Hasta el final Es muy raro que yo No le dé Bien Pero Vamos a intentarlo, ¿no? Que si que no quedó bien Pues no quedó bien El estado ¿Qué vamos a hacer? Qué suerte Haciendo las cosas bien Lo estoy haciendo, ¿eh? No, sí Me enterran Me enterran A los únicos Lo que tienen Lo que tienen mucho contrao A esta caña, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Trata del dinero Que uno tenga Trata del poder De que cargan Me gusta saber En tu Mi Mare De sentir A toda Sintencia Trata del dinero Que uno tenga Trata del poder De que cargan si esta gente lo han sacado al final ven y experimentaron los han sacado al final bueno tío ya se me ha bugueado esto esto se me clasea tío, me hace cosas raras esto es guitarrita ahora entramos enhorabuena de picada si, pero están picando mal tío, están comiendo mal tío, no sé tío, no me gusta a mí esto vamos, me quedan 30 minutos otra vez se la engancha no me están comiendo nada milio, pon la linfa esta tía, le voy a poner otra vez la roja pon la roja que no está entrando nada tío, nada pon la roja, pon la roja, sí son cinco lances con uno y cinco lances con otro, así tío, así que no me ha entrado nada tío me están dando pero no se me enganchan tío con la puta que sería esta tío no se me enganchan tío se me ha echado uno a cada a ver si ahora empiezan a picar bien bien picados tío, que yo creo que sí que empezarán a comer comen pero son muy desconfiados tío está el juego fatal tío el juego está con los servidores fatal tío va tío no me gusta hacer un curso para nada no, no, yo no, por lo que se ve entran al final sí, pero al final, al final claro, esta gente ya ha acabado el experimentar el Benny y eso ya han acabado ¿sabes? ya han acabado tú al final me empiezas a sacar uno tras de otro mira, eso ha puntuado y estoy a 27 minutos tranquilo 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 pero hostia para tirar las otras al final ¿sabes? bueno también es un poco el experimento de la caña esta que estamos probando un torneo en la nueva caña que que hay que decirlo si es la nueva caña estamos entrenando el casting este pero va bien esto es una beca esta es venida aquí cuando terminemos el torneo venidnos y mira, yo tengo uno venidnos y probadla en horas de picada a ver si le cogemos el porque yo creo que al 3 yo se lo tengo cogido se lo tengo cogido la verdad que esta caña va de puta madre pero que al 3 vamos vamos con la ninfa roja con la ninfa roja Emilio se ha acabado el salmón rojo si la roja es una pasada que a mi me gusta más la roja cuando está nublado me gusta más la blanca cuando está soleado se ve más como no sombra en el agua con la blanca da más sombra tío la blanca no la blanca para soleado la roja para soleado da mucho alcante el hilo quizás también es muy gordo tendríamos que haberle metido un hilo más finito no yo luego voy a probar cuando salgamos ahora ya no le voy a cambiar el hilo pero cuando salgamos le voy a meter un floro aquel floro más finito el 0.5 o el 0.55 no tiene nada que ver el hilo lo digo yo hombre, el grosor del hilo aunque bueno es transparente en principio no debería de no tiene que ver no tiene que ver porque es que le tienes que meter hilos buenos porque te entra el cojo ese de trofeo y o único y te pegas un rato para sacarlo ¿sabes? pero el juego no está bien también esto hay que decirlo el juego pega tirones sí pues está tiene que cerrar mucha aplicación el juego habría que hacerle un tendrían que hacer un pequeño pensamiento que a lo mejor ya a lo mejor ya lo están haciendo pero bueno no me sale tío para ser gratuito el juego no está mal table puta madre yo te digo las paredes que le han vertido ha sido esa vaya a mi acaba de única que he sacado en el ¿y cómo has quedado ahí? no en el ahora aquí entrenando ah no el salvenino el salvenino ese el salvenino mira ahora ahora se activan ah sí ahora se activan en el minuto 24 se activan está atrás lo largo que se activan uno tras el otro vamos para arriba ya poniendo ya carrerilla con la roja ¿eh? yo voy con la aquí sería pero vamos que se activan con la roja ahora sí ahora sí han tenido un parado han empezado muy bien yo es que la técnica no sé si es que le recojo muy rápido o 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 nada más se apoya le da no no yo la dejo que descansé por lo menos 4 o 5 segundos 4 o 5 segundito la dejo que descansé ahí quieta le doy tiempo a llegar si me da un toquecito si si le recojo rápido si me da un aviso pero si no no si no lo dejo 6 metros Entra ya No Esta no va a entrar Pues ya me deberé de salir la única tío Ya me deberé de salir una única tío Ya como estamos de concurso 22 minutos Me debería de salir Si no sale No me gusta ni estudiar No sé Yo pienso que a lo mejor teníamos que entrar A los torneos de los primeros tío Da igual Yo siempre doy el segundo Vamos da igual No sé A mí las sensaciones que me da es que parece que Mira Eva A ver esta A ver si es única No se ha caído para nada A ver ahora Hostia está buena Sí señor Única Sí Vamos Es que ya me extrañaba tío Que 21 minutos de concurso Y que no entra la única Vamos No tío Digo De verdad que lo estoy haciendo mal Pero que va Es que entran a última hora tío Vamos a última hora A mitad del concurso Entran Las únicas tío Y nos podemos dar con un cuantos de los dientes Que nos han entrado de trofeo a primera hora O te has quedado a otra de trofeo a primera hora ¿No? Sí Pues ahora está parado tío No sé si pones de la blanca tío Estoy lanzando con la roja y nada Si pones de la blanca Sí, sí Le voy a poner de la blanca otra vez Además ahora que se está haciendo más de noche ¿No? Se ve mejor el blanco, ¿no? Tú prueba tío 5 lances Blanco Otro 5 Rojo Y ya está Así Hasta que te entre la única Yo voy con la Kiserie Es que no puedo cambiarla tío No puedo cambiar Confío 100% Pero si no la tuviera La Kiserie Lanzaría con la roja y con la blanca Me acabo de pinchar uno aquí en la orilla Pues vamos Bueno Claro Tú cómo has quedado No tengo esa ¿Y cómo has quedado? ¿Y tú? Está bien Yo llevo una única y tres trofeos Y me quedan Bueno, si hay Eso pues No sé, ¿eh? Todo esto complica, Natalia Pican mucho Comen, comen Pero no No están, ¿eh? No sé No sé No sé si va al anzuelo No sé Sí, sí Se lo pego Natalia Se lo pego Claro, claro Los únicos pican a la orilla Está claro Muy despacito Hay que recoger muy despacito No, pues nosotros al principio Yo y Lashin Hemos estado pinchando trofeos Al principio Sí, pero Yo tengo 40 puntos Y me quedan 18 minutos No sé Sí, ropa de puta madre Yo a mí no me está yendo nada bien Pero bueno Cogiendo sensaciones con la caña de estatus Me he cambiado de sitio Vamos a probar Sí, no me he robado Esto es cuestión de suerte Yo voy a trabajar con el rojo Mira, fíjate Voy con el rojo ahora, ¿eh? Yo pego 5 lanzos o 6 con el X-Series Y esto 5-6 con el rojo Y cuando me queden 10 minutos Ya me la juego con el X-Series Bueno, Gado Pasa, Gado Ya la has partido Nada, tío Bueno Queda demostrado, Emilio Que tenía un rojo único Aquí en el suelo Se ha quedado como 5 segundos 5 segundos Madre mía Y nada, tío Y se me ha puesto de culo Y se ha alargado Vamos, que te ha mirado y todo No te ha dicho Hasta luego, Maricano Luego lo verás en el vídeo Te vas a ver Se lo buscaré Y te diré el minuto que es Pues lanza, lanza Que lo coge, ¿eh? Ese lo coge ahí, ¿eh? Aguántalo ahí Que lo entalla, ¿eh? Pero con otro color Aguántale con otro color Ese lo coge Ese es único Yo lo único que he sacado Lo he sacado a 4 metros ¿Y ahí qué le hace? Claro, es que cuando está a 6 metros Hay que bajar la caña Cuando está a 6 metros Hay que bajarla Pa' verlo Pero si se ha quedado Mira, otra vez Otra vez Ahí lo tengo Otra vez Y no hace nada Dejo la caña quieta La dejo quieta No, ya no Ya se te habrá ido No, no Está ahí Está ahí parado Pues déjala quieta No a toque Pero si la dejo quieta Y lleva Mira, llevo ya 10 segundos Y estoy abajo todavía Sí, como la mueva Se la saco Que no, que no Que no me deja moverla Mira, me la he movido Un poquito para el lado Me la ha picado Y se ha alargado Dos veces seguida Luego lo vais a ver en el vídeo Madre mía Ahora va Ahora va Madre mía Que troleo Ahora sí Madre mía Que troleo Me está haciendo el juego Dios mío 5,900 Increíble Dos de dos Dime ¿La caña que he puesto? Las poros Sí, tío Es la que te dan cañón Bueno, te dan cañones todas Te dan cañones Para concursos Para los pescitos chicos Te dan para los pescitos grandes Las brutus no Pero te dan esta La gorda Que yo soy tonto Me he gastado 100.000 pavos Y me han dado esta caña Con este carrete Que es el gorda de todos Y encima las poros No soy tonto Si no me la compré Después me han dado 5 sacos, tío Un montón de gran buy De 9 metros De yo no sé qué Spinner buy Y me han dado muchas cosas Natalia Te dan tela de cosas, tío Si pones el vídeo en directo Que estoy ahora Y lo pasas para atrás Seguramente que lo veas Mira Una trucha Que le he sacado Madre mía, tío Yo es que tenía ganas De comprarme la ropita esta Yo más bien por la ropa Pero Ya Las ropas son 10 pavos Y digo Bueno Arriba 7 euros más Y te compras ya las cañas Y tu verano Que no es lo mismo Tengo cañas ahí ya Y cañas para los pescillos chicos Estas guapas Es que No es que estén guapas Es que son cañas Para el concurso 100% Son cañas para el sport Son para el concurso 100% Ya está Es que te lo dice la palabra Lo único que no te dan Ha sido la Brutus La caña más fuerte De boya que me han dado Me han dado boya y todo Me han dado boya Me han dado gran buy Me han dado spinner buy Me han dado cucharillas Me han dado cañas La caña más fuerte Que me han dado De boya Ha sido 8 kilos y medio No vale No vale 8 kilos y medio No vale Pero de casting Me han dado la gorda Tío La gorda La última gorda que hay De casting Me la han dado Y el carrete también Y que era Y que era o no Tío Pues Sí Sí Pero me quedan 13 minutos Y boom Algo y el 32 Yo bueno Yo voy a poner La rola aquí Serio Me quedan 12 minutos No sé No sé Que me ha entrado La gente Puede ser Sí Si Andas cargando Otro 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 Gran buy ¿No? Y eso ¿Cómo te vas a comprar Carlos ¿Qué te vas a comprar? Esta semana Míralo Toma ya Único Mira, mira, mira Esto es único Sí A ver tú Es toda la orilla ¿No? Oye Perdóname, tío Que es que Estaba con una mano Con una mano Le he dado al yote derecho Y al yote izquierdo Vamos, a ver uno A pinchar el pez Y a A clavarlo Con una mano Con esta semana Ya te digo yo Que Tienes que Comprar Los juegos ya Y Natalia también Venga Natalia Lo compro yo Mira Otra Tienes que Yo no hago nada más Que saca Madre mía He sacado una Salveninus Malva De única Natalia El host El cabrón El host Que si El host Si Si Me tomo en serio Tienes que A mi Me está Troleando No Para Yo no Tío Yo aunque me Con todo el calor De vez en cuando Los concursos Voy Claro que si Voy Nada más que Me conozco Para los concursos Para el gran turismo Ese 37 euros A la mierda Una mierda Tío 37 euros A la mierda Te lo digo yo He jugado A lo mejor 15 carreras Y es que no voy a jugar más Porque no me gusta ya El juego ese Pero bueno 95 Madre Cuánto me quedo 10 minutos Esto no El play Si El play Este es bueno Estaba bien equipado Ese si Que es malo Que es malo Y yo 10 minutos Vámonos 10 minutos Para remontar 10 minutos Yo llevo ya Dos Un Pero bueno Tú verás Tú cuando veas El vídeo Vas a alucinar Vas a decir ¿Cómo es posible eso? Dos veces Seguía Tío 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 He enganchado He recogido rápido Y me venía el bicho Saltando Ese es el otro único Me venía a la orilla Cuatro metros Tío Otro único Si es que no puede ser Pero claro Engancha ¿Y qué vas a hacer Por recoger? Vaya que fallo Tío Va pero si el primero va con catorce Con catorce puntos No con Con Ahí está Venga vamos Esto que es Rojito Venga Esto es trofeo A mí me hace cacosa Lo juego tío Ahí se lo cojo yo Yo lo llevo 66 Venga Ya queda menos Vamos pica Pica Buena Si Eh si Va un cunno Do a puntito No No De a trofeo Ah si 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 Is Que empieza el concurso ahora Natalia Ahí del Rocky Vale, otro gol Y a las doce es el del Bagre A las doce es el del Bagre Vale A la una, si bien, no pasa nada Doce, una Ahora tiene un control de lanza esta caña Impresionante, eh A ver, impresionante, a tope Lanza a tope y no te pasa No, 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 impresionante, digo, de Que es muy lenta cuando lanza De recogida del carrete Si es que es una flipada, la caña de casting es una flipada Para el vinilo No, yo no Estoy pensando en pillármelo, pero ¿Qué haces? ¿Estás con el whisky y todo, Adon? Pues yo me voy a tomar Ahora una de cebada Venga, vamos A ver si me hace otra vez Allá para rematar Dios, tío, me comen, tío Joder, tío Esto no puede ser, tío Este caño le voy a jubilar, eh Mira que me gusta, tío La de casting esta, pero La voy a jubilar, eh Voy mejor que la Loki, eh No estoy acostumbrado Yo creo que lo que le falta es que le cojamos el punto Yo creo que a tres velocidades es mucho, Emilio Claro Yo le bajo ahora un punto, tío No estoy acostumbrado Claro que va bien Pero es de casting Yo también Yo la llevo a tres Y la Loki Y la Loki Y la Ceu También la llevo al tres Pero Tú sabes lo que te hice que he perdido, Natalia De toquecitos Eso así Yo creo que el hilo Lo llevamos muy duro Eso también, tío Me puedo jubilar ya Como mucho, quedo el 10 Si saco una única más Me quedo el 10 Yo puedo Si saco una más En cuatro minutos Me lo pongo el 10 Creo que te va a caer Cabrón Llevo yo 26 puntos ¿Cuántos puntos llevas tú? Ahí está, venga, vamos, esto es rojo, abre, sí, es público, sí, es público, sí, ¿sabes? Sí, sí, es único, ¿no? 8,3 kilos, madre mía, casi 9 kilos, 8 kilos y medio, nada más que por qué día saco yo, tío, yo no me explico, tío, ¿ha visto como si me pongo en 3 minutos me tengo que poner yo por lo menos un 3 del primero, 78 puntos, y como saco un único más o dos, me pongo ahí ya, y pues no estoy yo atento a nuestro concurso, la verdad, no estoy yo, he perdido mucha pica, otra, se me ha ido, pica, 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 me traigo una hora, con 3 único me quedo, el 16 me voy a quedar con 3 único, pero es que me da coraje que quede delante del Brasilese, del Beni, es que me da coraje, tío, bueno, 2 minutos, 2 lances, venga, pica, por favor, ya te lo estoy diciendo, poquísimo, mira, 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 otro, venga, otro, venga, 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 otro único, otro único, otro único, chavales, mira, mira, el 9, yo llevo 4 único, ah, no, ese es trofeo, es que yo no saco nada más que mierdas, tío, chavales, la hostia puta, tío, yo me quedo loco, acho, 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 que me va a ser el único, como me saca el único, 84 puntos, me voy a poner el segundo, venga, venga, vamos, pero que una trucha, he sacado otra, he sacado ya 20, vamos, pica, cabrón, vamos, que se que la tiene, 15 metros, vamos, enganchala, un minuto, tío, madre mía, un único más, tío, un único más, no me lo da, tío, no me lo da, ya no me lo lo da, tío, el noveno, tío, acho, venga, hombre, que quiero cojar su male ese, mínimo, último lance, eh, míralo, amo, 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 a ver, a ver si es rojo, como sea rojo, ojalá, tío, no ha saltado, eh, ¿qué coño es esto? Buah, tío, un cojo, tío, el noveno, el noveno, el octavo, tío, venga, hombre, va a hacer lanzar aquí el orillo, venga, va, el orillo, ya está, ya recojo la caña, tío, 5 segundos, fuera, el octavo, tío, va, vaya, 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 pero que esto, aquí nos vamos a poner ahora un ratito, porque no es normal, eh, ¿cómo has quedado tú, Arturio? 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 Arturio, 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 Art